Y si va a llegar Hola mi nombre es Rommel, periodista de tecnología Y Honor pues nos ha prestado hace algunas semanitas el Honor Magic 5 Lite Su nuevo dispositivo de gama alta El cual no solamente viene con una pantalla curva Sino con un modelo bastante bonito en la parte trasera Pero que es lo que trae la caja, vamos a descubrirlo En primer lugar tenemos una mini cajita El cual pues no solo alberga el case de silicona Sino también algunos manuales de uso Además el pin para remover lo que podría ser la nano SIM De igual forma ya en segundo aspecto Tenemos el dispositivo móvil El cual, wow, viene en un color bastante pero bastante brilloso El cual es uno entre medio gris y celeste Que además viene con una estructura medio escarchada Que se siente suave a la mano Pero en la parte media observamos pues una especie de arito En donde se encuentra la triple cámara trasera Encabezados por un lente de 64 megapíxeles Un ultra gran angular de 5 megapíxeles Y un macro de 2 megapíxeles De igual forma, este arito lo que genera más que todo Es que le da algo distinto al dispositivo Y la verdad es que se ve bien pero bien Sobre el tema del diseño Pues también tenemos unas dimensiones de 161.6 x 73.9 x 7.9 milímetros Y además pesa 175 gramos El color que nos ha tocado es Scarcha Mística Pero también existe un verde esmeralda Por otro lado también la pantalla es curva Y es de 6.67 pulgadas Y a sus laterales contamos con los botones de volumen El de encendido ya apagado Porque tenemos un lector de huella bajo la pantalla También tiene el puerto USB tipo C Y los altavoces En este caso solamente viene un altavoz Al lado del puerto de carga Sobre regresando a la caja Pues contamos no solamente con el cable Para poder cargar nuestro dispositivo El cual pues viene con una batería De 5100 miliamperios Pero el sistema de carga Pues es de 40 watts aproximadamente Por lo que podrás tener el terminal En menos de una hora al 100% Así que regresamos al dispositivo Tenemos aquí un tipo de color IB Colors AMOLED Con una pantalla con tasa de refresco De 120 Hz y además 800 nits De brillo para que no te quedes Sin ver tus notificaciones cuando salga el sol Como ya había mencionado Este de 6.67 pulgadas Tiene una resolución de 1080 x 2400 píxeles En un ratio de 20 sobre 9 Asimismo viene con una protección Anticaídas y resistente al agua El cual incluso puedes golpearlo en la mesa Y no se va a romper el dispositivo Según lo que nos dice Honor Ya veremos en las pruebas Que vamos a hacer con el terminal En cuestión a la parte interna Tenemos Android 12 actualizable a Android 13 pronto Con Magic UI 6.1 Que también se va a actualizar a Magic UI 7 Tenemos también un Snapdragon 695 5G En cuestión al procesador Mientras que una GPU Adreno 619 Sobre el apartado del tema de la memoria Tenemos 128 GB de almacenamiento Con 6 GB de memoria RAM No especifica si es que tiene o no RAM Turbo Pero lo más probable es que sí De 5 GB Tenemos además una pantalla Como había mencionado curva Un poquito curva No tan excesiva Pero nos encontramos con un pequeño orificio en ella Donde se alberga la cámara de 16 megapíxeles Asimismo tenemos Bluetooth 5.1 Wi-Fi Direct Tenemos Dual Band Wi-Fi 802.11 Y además un USB tipo C OTG Tenemos un lector de huella bajo la pantalla Y una batería de 5.100 mAh Que ya había mencionado El dispositivo va a venir en tres colores Titanium Silver, Esmeralda Green Y Midnight Black Y se va a lanzar dentro de unos pocos días En nuestro país Bien, eso es todo lo que trae el Honor Magic 5 Lite Y si te gustó esta información y unboxing Dale manito arriba Y si no te gustó Déjame tu comentario en la parte de abajo Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube Y activa la campanita Para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología Hasta la próxima